Y empezamos los deportes de nuevo hablando del caso Rubiales con esa declaración que han hecho hoy ante la Audiencia Nacional tres jugadoras de la Selección Holano. Hola Alejandra, han sido tres, Araisa Putella, Serena Paredes y Misa Rodríguez lo han hecho en calidad de testigos y a petición de Jennifer Hermoso. Su testimonio va a ser muy importante para determinar si más allá del beso no consentido de Rubiales hubo un delito de coacciones porque habrían ratificado lo dicho por su compañera, Cristina Blach. Gracias Cristina, en lo estrictamente deportivo mañana arranca la segunda jornada de la Champions con tres equipos españoles jugando fuera de casa. La Real Sociedad que es en Belselsburgo, el Sevilla, el PSV e Eindhoven y el Real Madrid al Nápoles. El miércoles recordamos va a ser el turno para el Atlético de Madrid y el Barça que ya ha renovado a una de sus joyas, el jovencísimo Lamil Yamal que con tan solo 16 años ya ha demostrado todo lo que vale. Ha sentado en el primer equipo, buen momento profesional, quinto en el Mundial de Fórmula 1, hace unas pocas semanas ganó en Singapur el segundo gran premio de su carrera. Hoy hemos estado con él y nos ha dicho que Ferrari es donde quiere estar. Bien, pues acaban de ver el salto más difícil y con más puntuación que una mujer ha hecho nunca en una competición internacional de gimnasia y no podía ser. Claro, está otra que ella, Simon Biles, a partir de ahora ese salto llevará su nombre y ya es el segundo. Mira, te digo que no, de ninguna manera eso es, vamos, no es aterrestre. El Mundial de Amberes todavía queda, seguro que alguna sorpresa más nos da. Bueno, pues con ese salto de Simon Biles nos vamos, volvemos mañana a las tres. Adiós. 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 Adiós.